En este poblado rural, mayoritariamente ganadero, el trabajo comunitario integrado eleva la calidad de vida de los lugareños. Así lo constató Giovanni Barieta Bordoñez, funcionario de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Nosotros tenemos que llegar a que la cultura del detalle nos propicie que la gente quiera estar en los lugares, que le guste el lugar donde está, que se sienta feliz en ese lugar. Y tener la opinión de la gente, contar con la opinión de la gente, es lo más importante. El principal objetivo que ha tenido Alimentar Medialuna en la Guadita ha sido el trabajo integral con la comunidad. No ha sido un trabajo solo de Medialuna, sino de todos los pobladores que han contribuido a lograr que la escuelita esté tan embellecida como la tenemos hoy. Y lo más importante es lograr mantenerla. Todo el mundo ha cooperado, todo el mundo está contento con todo lo que se ha hecho. Yo siempre he dicho, cualquier lugar que necesite en la escuela, me van a buscar a mi casa que yo estoy aquí. Y así, así, así seré hasta que me llegue la muerte. Nosotros somos como familia, y la familia no anda mirando, reparando nada, sino la hermandad, estar bien, cumplir con el deber que tenemos que cumplir nosotros. La creación de un consultorio del médico y la enfermera de la familia, así como la rehabilitación capital de la bodega, son otras de las prioridades en las cuales se trabaja intensamente en la comunidad de la Guadita. Es un orgullo tremendo, porque la bodega estaba en tan malas condiciones, el consultorio no tenía, está en muy mal estado, y se va a construir una cosa muy bonita ahora, donde toda la comunidad completa va a tener un consultorio, una bodega bien bonita, donde todos los consumidores puedan venir y sea más agradable la estancia en ellos. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.